Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de PALWAR. El vídeo de hoy es una guía maestra acerca de los PALS. Os voy a dar una serie de consejos, una serie de tips para que seáis capaces de saber súper rápido qué tipo de daño elemental hace cada uno de los PALS, qué PALS son mejores y por supuesto dónde encontramos a cada uno. Así que vamos a ello. ¿Te apetece jugar PALWAR? Pues atento que esto te interesa. Antes de empezar con el vídeo como tal, dejadme que os recuerde que tengo un sorteo activo en Twitter de 5 copias de PALWAR y que tendréis hasta el día 22 de este mes, 22 de enero, para poder participar. Por lo que si aún no me sigues en Twitter, por lo que sea, pues te animo a que lo hagas y así no te perderás nunca esta clase de sorteos que suelo hacer de vez en cuando y por supuesto todas las noticias sobre videojuegos que suelo traer en formato rápido. Os dejo el tuit en la descripción de este vídeo con toda la información relativa para participar en el sorteo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenas, gente. Como os decía antes, quiero que este vídeo se convierta en la guía de referencia para cuando queráis consultar cualquier información relativa a los PALS. Y aunque no lo queráis, estáis a punto de ver algo maravilloso. Pero antes de nada, vamos para el juego y os empiezo a explicar allí. Bien, pues ya estamos dentro del juego. Esta es mi partida en la que ya soy level 28, tengo bastantes cositas, bastantes PALS por aquí trabajando y pululando. Y lo primero que os quiero explicar acerca de los PALS es el hecho de cómo los puedes mejorar, ¿vale? Porque es algo que es bastante básico pero que se puede pasar por alto. Para mejorarlos, te vienes aquí, ¿vale? Que vienes aquí a la estatua y aquí hay dos menús, ¿vale? Uno que es para mejorar las capacidades propias que se hacen mediante los Leaf Monk estos, que ahora mismo nos dan igual, y la otra que es para fortalecer los PALS. Yo en mi caso tengo estos cinco PALS aquí y si yo selecciono cualquiera de ellos, veis que puedo mejorarle tanto los puntos de vida, como el ataque, como la defensa, como la velocidad de trabajo. Obviamente, cada vez que voy mejorando los niveles, me va requiriendo estas almas de aquí, ¿vale? Las almas de los PALS. En función del nivel que tenga el PAL, te va a pedir, pues, un alma pequeña o almas más grandes, ¿vale? En este caso, como tengo un PAL que es de nivel muy bajito, me pide almas pequeñitas, ¿vale? Yo podría gastar aquí las almas y subirle el daño de ataque a este PAL. Y esto es algo que es bastante útil y que os recomiendo que vayáis haciendo. Por otro lado, si os fijáis aquí a la derecha, este PAL tiene tres técnicas activas, porque ya es nivel 28, que por cierto, se sincroniza en nivel del PALS con tu nivel, porque realmente el PALS es nivel 30, pero si veis, tiene dos niveles menos porque es el nivel que tiene mi personaje. Bueno, pues, por el nivel que tiene, tiene ya tres técnicas activas. Estas tres técnicas las podéis cambiar, las podéis intercambiar por otras, porque este PAL, al menos este PALS, tiene más de tres técnicas. Si yo voy a la parte de gestión del PALS en el grupo y selecciono mi PALS, fijaros que me sale la opción de reemplazar o eliminar técnica. Si yo le doy a reemplazar, pues me salen las otras dos técnicas que este PALS tiene prendidas, porque este es otro punto importante. Los PALS les puedes quitar técnicas, o habilidades, vaya, para hacerles que aprendan otras, ¿vale? Imaginaros que yo quiero ponerle esta, ¿de acuerdo? Y que yo quiseisí quitarle el rajahelo este, ¿vale? Pues lo podría hacer, podría quitárselo y si yo vengo aquí, fijaros que aquí, creo que es en este baúl, tengo aquí un par de frutas, ¿vale? Que estas están como en unos árboles especiales, que ya os intentaré decir cuáles son, pero se identifican rápido. Estos árboles tienen estas frutas y las frutas, al final, se usan como habilidades, ¿vale? Cada fruta, pues tiene una habilidad. Esta es, pues, el tornado de arena y esta es el aliento dragontino. Y si os fijáis, te permite usarla en un PAL. Dice, al usarla con un PAL, éste aprenderá el aliento dragontino o el tornado de arena. Con lo cual, cuando veáis ese tipo de árboles, tenedlo muy en cuenta. Yo os intentaré poner ahora una imagen para que sepáis identificarlos, porque suelen ser habilidades interesantes que podéis aplicar a vuestros PALs. ¿Vale? ¿Qué más cosas interesantes podemos hacer con los PALs? Bueno, pues, podemos subirlos de rango, ¿vale? Que no de nivel, de rango. Que eso lo podemos hacer aquí, en la caja de concentrado de PAL, ¿vale? Esta máquina la podéis construir aquí en tecnología, ¿vale? Está aquí abajo. Necesitáis ser nivel 14 y, pues, haberla desbloqueado con los puntos de tecnología antigua. Esta máquina lo que os va a permitir es, pues, lo que pone aquí, concentrar y sintetizar PALs del mismo tipo y los convierte en un PAL de rango superior. Yo voy a probarlo, por ejemplo, con los Lambal, ¿vale? Con las ovejitas, porque son las que tengo 5. Si pongo aquí una, ¿vale? Me está diciendo por los que me hacen falta para hacer el extracto y cómo mejoraría, ¿vale? Veis que le mejora también la habilidad que tiene, ¿vale? Que es el del escudo. Si yo casco aquí 4 ovejitas y le doy a iniciar el extracto, dice el PAL desaparecerá si lo conviertes en extracto. ¿Realmente vas a hacerlo? Obviamente sí. Concentración exitosa. Gracias a un noble sacrificio, este PAL se ha fortalecido, ¿vale? Y entonces lo tenemos aquí, ¿veis? Que ya es nivel 2. Aquí nos dejarían ahora volver a mejorarlo, pero fijaros que esto se va incrementando al cuadrado. Ahora pide 16 Lambal. Después imagino que pedirá 32 y al final pedirá 64, ¿vale? Para llevarlo al último nivel. Así que también tened muy en cuenta esto porque es una manera de potenciar vuestros PALs. Aparte de esto, y también relacionado con el tema de los PALs, está la incubadora de huevos, ¿vale? Si yo voy por aquí, que esta también la tengo por aquí construida, es esta de aquí, para incubar los huevos, como digo. Esta también la podéis desbloquear aquí, en tecnología, creo que es la primera, de hecho, está aquí la incubadora. Y aquí lo que podéis hacer es introducir los huevos que tengáis, ¿vale? Los del PALs, ya sabéis, ¿vale? Metéis aquí el huevo que sea y al tiempo que sea, ¿vale? Un minuto, cinco minutos, depende de la derecha del huevo, pues saldrá un pequeño palecito. Con lo cual, si vais viendo algunos huevos por ahí sueltos en nidos a lo largo del mapa, también echarles un ojo porque es interesante. Y finalmente, pero no por ello menos es importante, os voy a explicar en detalle todo lo que tiene que ver con la PALpedia, que aunque ya lo comenté de pasada en algún que otro vídeo, mi intención es profundizarlo en este, ¿vale? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Aquí nos encontramos una lista completa de los 111 PALs que hay actualmente en el juego, que, a decir verdad, son más de 111. ¿Por qué? Porque hay algunos, como por ejemplo estos de aquí, que son el 90 y el 90B, porque es como una, como por ejemplo estos de aquí, que son el 90 y el 90B, que no es como una evolución, sino más bien como una alternativa de PAL que pueden, adiós, sino que es como una especie de alternativa de PAL que pueden tener ciertos PALs, ¿vale? Este, por ejemplo, es como así como un mamut más de hielo y lo mismo con el Wumpo este, ¿vale? Wumpo normal y Wumpo botan. Y esto les pasa a unos cuantos PALs. No sé si todos tienen como una alternativa, como una versión diferente, pero sí es cierto que hay unos cuantos, ¿vale? Está Mao, Mao Christ, en fin, hay unos cuantos. Con lo cual, ya digo que el número final de PALs es bastante mayor a 111. Por otro lado, lo más básico que tienen los PALs, el tipo del daño elemental que hacen. Hay algunos que no hacen daño elemental de ningún tipo, hacen daño, pues, no elemental. Otros que son de tipo planta, de fuego, de agua, de rayo. A ver, esto es muy parecido a lo que estamos acostumbrados en un juego del estilo de Pokémon. Lo importante de esto es saber qué tipo de daño elemental hace daño extra al otro tipo de daño elemental. Y eso es lo que os voy a poner ahora en la pantalla, ¿vale? Esto es una imagen que saqué, si no recuerdo mal, de la guía de la supervivencia que está en el juego. Pero yo os la dejo por aquí para que la tengáis también a mano. En la que vemos como efectivamente hay nueve tipos distintos de PALs en el juego. Eléctricos, de agua, de fuego, de planta, de tierra, de hielo, de dragón, oscuros y los no elementales. Vale, hasta aquí bien sencillo. Otra cosa muy importante acerca de los PALs, las aptitudes de trabajo. Fijaros que en total hay 12 aptitudes de trabajo. Encender fuego, riego, siembra, producción eléctrica, trabajo manual, ¿vale? Estas 12 que veis aquí. Y que además que yo haya llegado a ver en función del tipo de PAL y de la rareza del PAL, y me imagino que del nivel del PAL, estas aptitudes de trabajo pueden tener más nivel. Si os fijáis, este PAL de aquí pues tiene todas a nivel 1. Pero si yo por ejemplo bajo hasta uno que tengo por aquí abajo, que es de tipo de dragón, este de aquí, fijaros que tiene una a nivel 1, las otras a nivel 2, estas dos a nivel 2 y esta de aquí a nivel 3. ¿Puede tener más de nivel 3? Ciertamente, de momento no lo sé. Pero me imagino que sí, que puede llegar a nivel 4 o nivel 5 inclusive. Y luego aquí abajo lo que te indica es la cantidad de comida que el PAL requiere por estar en la base, ¿vale? Cuánta comida va a estar pues chupando del bote, ¿no? Mientras está en la base trabajando. Y luego qué objetos, esto es súper importante, qué objetos podéis obtener de este PAL cuando los matéis, ¿vale? Eso es súper fundamental porque os hará falta para fabricar diferentes cosas, ¿vale? Algunos objetos requieren lana, otros requieren fibra, como este de aquí, cuero, ¿veis? O entonces, os va a ocurrir en más de una ocasión que querréis fabricar o algún objeto, que os haga falta, me lo invento, cuero, y no tengáis muy claro dónde tenéis que ir o qué PAL tenéis que matar para poder conseguir el cuero. Bueno, pues eso lo tenéis aquí, en la PALpedia, ¿vale? Lo podéis consultar aquí y lo tenéis aquí. Si voy a la otra mesa de trabajo que esté por aquí, que es la de construcción de medicinas, pues lo mismo. Aquí requeremos vallas rojas, cuernos, lingotes de metal, cuernos, huesos, que son cosas que también dan los PALs. Con lo cual ya digo que aquí en la PALpedia muy importante para ver todo eso. Otra cosa muy importante que puedes ver en la PALpedia que puedes consultar es el bonus de captura o la bonificación de captura y es que cuando captures diez veces a un mismo PAL, la décima vez que lo captures te va a dar muchísima más experiencia. Con lo cual siempre que queráis podéis consultar aquí en la PALpedia pues para ver qué progreso de captura tenéis con cada uno de los diferentes PALs. Lo otro muy importante que vais a poder consultar aquí en la PALpedia es el hábitat del PAL, ¿vale? Si yo voy clicando en los diferentes PALs veréis que cada uno se mueve por una zona distinta. De hecho hay algunos que si yo clico en ellos pondrán que no están activos en ese momento y es que significa que pueden ser o diurnos o nocturnos. En el caso de los de oscuridad son prácticamente todos, yo creo que todos los que he visto son nocturnos, ¿vale? Si yo clico aquí, ¿veis? Se mueven solamente durante la noche. Sin embargo, los que son diurnos he visto que se mueven tanto de día como de noche. Creo que no he encontrado ni un solo caso de PAL que se mueva durante el día, pero no se mueva durante la noche, ¿vale? Creo que coincide siempre. Pero espera un momento porque si te ha gustado todo esto que te he contado hasta ahora, lo mejor está por llegar. Y es que aunque la PALpedia pues es un buen sitio para consultar ciertas cosas, lo ideal para todos aquellos que queráis haceros con todos los PALs y que se os atragante alguno o directamente pues no tenéis mucho tiempo pues para andar buscándolos sin más o a lo mejor estéis buscando un PAL con una aptitud de trabajo en específico, pero no sabéis ni qué PAL tiene, qué aptitud de trabajo ni dónde buscarlo, pues podéis tener un pequeño problema. Y es precisamente eso lo que trato de traeros resuelto con lo siguiente. El que yo llamo el documento maestro. Los que seáis habituales del canal pues ya os sonará de otros juegos que he hecho lo mismo, ¿vale? Tengo un documento Excel en el que voy volcando toda la información que creo relevante sobre el juego y en este caso pues tenéis pues esta página inicial en la que tenéis un enlace a lo que es la serie de vídeos relacionados con PAL Word, ¿vale? Todos los vídeos que tengo en el canal y adicionalmente la información que yo tengo aquí volcada ahora mismo en concreto es toda la información relativa a los PALs. Todo lo que os acabo de contar de la PALpedia está volcado tíos en esta Excel. Tenéis por un lado la imagen que os enseñaba antes en la que se explica pues tipo de daño elemental que es fuerte contra otro tipo de daño elemental. Una pequeña leyenda pues con los tipos de daño elemental aquí, ¿vale? Por colores. Y en esta tabla, en la tabla maestra, tenemos como os decía el volcado de la PALpedia. Aquí tenemos el número del PAL, el nombre del PAL, una columna tier porque los iré puntuando porque obviamente hay ciertos PALs que son mejores que otros y en cuanto tenga un poquito más de conocimiento del juego los iré rankeando. Tenemos el tipo elemental del que es el PAL, ¿vale? Tipo 1 y si tiene tipo 2 también que aquí ya veis que hay algunos que tienen dos tipos de daño elemental. Y luego todo esto de aquí son las aptitudes de trabajo y está todo volcado aquí. El rango que tienen, si tienen o no rango de la habilidad, si tienen rango pues el rango que tienen, si es 1, 2 o 3 o lo que sea. Y aparte también la comida que consumen estando en la base, su hábitat si es diurno o nocturno, los materiales que te dan o que te sueltan por matar a ese PAL. Esto yo creo que es de lo que más útil os va a resultar. Esto es una auténtica locura que podéis acceder aquí a este tipo de información porque os aseguro que más de una ocasión os vais a encontrar que queréis hacer X cosa y que os falta, me lo invento, cuero. Y vais a pensar, Dios, no sé qué PAL es el que soltaba el cuero. O Dios, no sé qué PAL es el que soltaba huesos o cuernos o lo que sea. Pues aquí lo vais a poder buscar instantáneamente. Y luego además tengo una pequeña descripción de la técnica que tiene el PAL. Sabéis que cada PAL tiene una técnica, lo hemos visto antes. Pues una breve descripción. Y luego si tiene o no montura, ¿vale? Si es terrestre o si por el contrario es voladora. Aquí además me falta por agregar, porque no me ha dado tiempo, la ubicación de cada PAL. Como os he enseñado antes, cada PAL tiene su ubicación dentro del mapa, dentro de PALWAR. Y tengo pensado agregarlo como un anexo con capturas de pantalla. Ya veré cómo lo hago. Pero de manera que sea súper directo. Imaginaos un caso concreto que decís, necesito un PAL que tenga TALA como actitud de trabajo. Y directamente, pues es que no sé cuáles tienen ni las actitudes de trabajo de TALA, ni tampoco sé dónde aparecen, ni tampoco sé dónde están, dónde se ubican. Pues aquí llegaríais, por ejemplo, filtraríais por los que tienen TALA. Os aparecen estos seis, al menos de los que yo tengo aquí registrados. Y cuando esté la ubicación, es ir a tiro hecho. Ya sabéis dónde está el PAL y podéis ir directamente a por él. Aquí, como os decía, pues me faltan un montón de PALs por incluir, ¿vale? Porque yo todavía, obviamente, pues no los he encontrado todos. Eso es algo que lleva bastante tiempo. Pero a medida que los vaya encontrando, si veo que esto os mola, tíos, que este trabajo os resulta útil, yo me comprometo a actualizarlo y a ir completándolo. Y sé que más de uno estará pensando que precisamente la gracia es ir descubriendo los PALs, viendo dónde se encuentran, ir explorando y tal. Pero debéis de entender que habrá gente a la que le mole precisamente tener esta información de antemano. Con lo cual, si a ti, por lo que sea, pues no te mola eso, pues este vídeo, obviamente, o esta parte del vídeo en particular, pues no es para ti. Pero estoy seguro que a más de uno, toda esta información le va a resultar súper, súper interesante y súper, súper útil. Y nada más, tíos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya molado, que os resulte útil, siempre tanto de traeros información, contenido útil. Yo creo que este, probablemente, aunque los otros vídeos eran muy útiles, yo creo que este es de los más útiles que os he traído. Espero que os guste de verdad, que lo apoyéis, que le deis un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo de PALWAR.